De nuevo entonces, bienvenidos a nuestro curso de Fundamento de Proceso Administrativo en ERC 6075. Es nuestro último encuentro, compañeros, y pues, según lo que tenemos planeado, hoy vamos a hacer una revisión aleatoria de algunos trabajos, de tal forma que, con base en esa revisión, pues cada uno de ustedes, al interior de sus equipos, pueda decidir si tomarse la opción de hacer la segunda entrega. Recuerden que la segunda entrega estaría habilitada hasta mañana a las 23 horas. Es decir, tendrían el resto del día y mañana para hacer las debidas correcciones, en caso de que lo consideren, ¿cierto? Por eso vamos a revisar aleatoriamente unos, decía yo, unos tres, cuatro trabajos a lo sumo. No todos, no habría tiempo, pues, de revisarlos todos, se torna, pues, como la reunión un poco, digamos, monótona. Si nos ponemos a revisar uno por uno, no tendría sentido. Yo reviso unos cuantos y, con base, pues, como en las orientaciones que les dé, ya ustedes toman, perdón, la decisión si enviar el trabajo nuevamente. Bueno, a ver, muchachos, ¿qué les puedo decir en esta última reunión? Pues, yo creo que el curso de proceso administrativo, como ustedes pudieron haberlo identificado, es un curso pilar, fundamental, estructural, de toda la formación que el administradora en el área de seguridad y salud va a requerir, ¿cierto? Y va a requerir en términos de la, digamos, del desempeño como tal que vaya a tener al interior de las organizaciones en función de la gestión de los sistemas integrados de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que tuvimos un apoyo muy valioso, un apoyo gigantesco de parte de la profesora Ninfa Vega a través de su canal de YouTube en Empresa de Gestión Estratégica EGUE. Yo les recomiendo, de verdad, muchachos, que se vinculen, se suscriban a ese canal, estarán recibiendo información y formación relevante, importante para su desempeño profesional como futuros administradores del SST, o incluso en el actual desempeño, que yo sé que muchos de ustedes ya están ejerciendo su labor como administrador de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, compañeros, el curso de proceso administrativo nos debió haber previsto de competencias fundamentalmente en dos etapas, que es la etapa de la planeación y la etapa, obviamente, del control como tal, que es lo que estamos verificando en este momento a partir de los indicadores de gestión o KPIs que están desarrollando para el caso hipotético. Bueno, ¿por qué fundamentalmente la etapa de planeación? Como pudieron haberse dado cuenta, lo primero que se hace precisamente cuando vamos a iniciar una gestión, un sistema integrado de gestión de SST, pues es planearlo, es organizarlo, es, digamos, trazarnos las metas, los objetivos que va a tener dicho proyecto. Dentro de esa etapa de planeación hay algo que me interesaría puntualmente mencionar, y es que precisamente vamos a estar, digamos, definiendo los recursos que se van a necesitar para ese sistema integrado de gestión. Vimos un video incluso de la profe NINFA donde nos contaba un poquito acerca de la gestión de esos recursos, contablemente a dónde se llevaban esos recursos o esos gastos, que pues son una cuenta de clase 5, grupo 1, o sea, un grupo 51 de cuentas de gastos operacionales. Bueno, en este sentido es bueno recordar que posterior a la etapa de planeación o planificación, pues ustedes y de asignación de recursos tendrán que hacer algo que es el presupuesto y el costeo. Es por ello que no creo, creo que incluso ya lo están viendo o van a ver el semestre entrante el curso de costos y presupuestos precisamente que les provee esas competencias para poder presupuestar todos los gastos en las que la empresa contablemente tendrá que incurrir para el sostenimiento y mantenimiento y la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo como tal. Luego verán unos cursos ya complementarios, específicamente el curso de compras y suministro. Recuerden que ustedes dentro del sistema de gestión tendrán que adquirir los famosos EPP y estos probablemente no vayan a tener un mercado nacional, sino un mercado incluso internacional y ustedes deberán gestionar con el área de compras, pues todos los procedimientos para su adquisición. De ahí la importancia de ver esta asignatura de compras y suministros. Posterior van a ver una materia de análisis financiero que ya les provee las herramientas financieras o técnicas financieras específicas para valorar sus proyectos a la luz de estrategias como el valor presente neto, VPN, la tasa interna de retorno, costo-beneficio, que de alguna manera pues ustedes tendrán que evidenciar en el momento en que vayan a hacer la propuesta de sus sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, muchachos? Entonces, miren, todas estas asignaturas que ustedes están desarrollando y van a desarrollar tienen su razón de ser. No son asignaturas de relleno, que uno diga, ¿qué es que yo estoy para qué? Si yo soy administrador de salud y salud en el trabajo. Todas las asignaturas de su plan de estudios están pensadas y alineadas específicamente para brindarles a ustedes todas las competencias necesarias en el desempeño de su función. Entonces, en este sentido, muchachos, espero que realmente el curso haya desarrollado y haya tenido la posibilidad de aportar a las competencias de cada uno de ustedes, las competencias profesionales, personales, laborales, académicas, que la metodología haya sido de su agrado. Yo sé que es un curso que requiere un poquito de tiempo para su desarrollo, para las actividades, es un poco minucioso, riguroso en lo teórico. Y obviamente, pues, ese era como el objetivo precisamente que ustedes lograrán adquirir esas competencias que desde la planeación, la organización, la dirección y el control van a tener que implementar en un futuro. Muy bien, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra clase? Entonces, bueno, yo voy a elegir aleatoriamente unos trabajos, discúlpame, que me gustaría elegirlos todos, pero no puedo en este momento, muchachos, porque les cuento, tenemos una situación un poco complicada en la facultad. Estamos a dos días de presentar unos documentos maestros para la obtención de registros calificados. Entonces, hemos estado ayer y hoy, muchachos, se los juro, trabajando para sacar adelante esos proyectos. Por eso me tomé el atrevimiento de decirles a ustedes que nos viéramos a las dos. Estábamos precisamente en reunión trabajando sobre esos documentos maestros. Entonces, por eso la hora fue un poquito posterior. Y realmente, pues, como les decía la semana pasada, el adelanto teórico del curso ya finalizó, finalizó la semana anterior y hoy era únicamente como esa parte de evaluación que se iba a hacer a partir del entrega, pero realmente vamos a estar en clase más o menos una hora, no más porque tengo que seguir con esa actividad. Igual como les digo, pues ya ustedes tomarán la decisión si se toman ese tiempo adicional para trabajar o mejorar el proyecto y entregarlo nuevamente a las 23 horas de mañana. Algo importante que les voy a aclarar, si ustedes toman la decisión de mejorarlo, a la luz de lo que vayamos a ver aquí en algunos trabajos, no vayan a, digamos, a descargar el archivo que ya me entregaron. Deben dejarlo, porque dijimos que esta oportunidad de mejorarlo iba a ser únicamente para los que hubiesen entregado muy puntualmente a las 23 horas de ayer sábado. Entonces, si usted lo va a mejorar, no puede bajar el archivo anterior, sino que monta otro. Yo les voy ahorita a habilitar la plataforma para que quede hasta mañana a las 23 y la posibilidad de doble archivo, de forma que el que habían entregado, lo dejen quietecito y monta en el otro que va a, ojalá se llamara trabajo final, para yo saber que ese es el final, es el uno, ¿vale? Aunque pues ahí me da la fecha y la hora en la que ustedes lo montaron y todo. Bueno, ¿alguna pregunta, compañero? Vi, no sé por qué algunos me estaban enviando al correo, no es el correo. Recuerden que yo no reviso nada por correo electrónico, a no ser que yo se lo solicite. Porque todo debe ser en el aula, ¿listo? Por eso ya los equipos están conformados, el espacio está habilitado, entonces todo por el aula. En el correo no voy a revisar ninguna de estas entregas finales, porque obviamente para eso está la aula virtual, porque ahí pues vamos a recibir la calificación. Importante, chicos, entonces ustedes van a tener plazo hasta mañana a las 23 para mejorarlo, luego yo no voy a empezar a calificar ningún trabajo, no puedo porque no sé si se va a tomar o no se va a tomar el plazo. Mañana a las 23 horas, casi a las 12 de la noche, se está cerrando el plazo, luego el espacio para yo calificar, estaríamos hablando más o menos entre martes y miércoles, de tal forma que a más tardar el jueves ya esté la nota en Génesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Les advierto esto, creo que ustedes ya llevan algunos semestres en la institución, entonces ya saben el manejo. En este momento, si yo montase por ejemplo el último 30% hoy, la nota que les aparece en Génesis todavía no es la definitiva, la Génesis le está mostrando creo que únicamente el 70% acumulado, solamente hasta que role el sistema, que ese rolado es como la consolidación pues de todas las notas, ahí ya les mostrará la definitiva. Sin embargo, como siempre, en el foro de novedades voy a montarles una planilla con el primer 35, segundo 35 y 30% final, para que puedan observar ya en cuanto les queda la definitiva. Listo. Y van a corroborar cuando les aparezca en Génesis la nota como tal. Ojalá, les agradecería inmensamente que si yo publico, yo espero publicar esa planilla el miércoles, miércoles en las horas de la tarde, esa planilla de Excel la publico en el foro de novedades, por favor verifique entre miércoles, jueves, porque ya después de que el sistema role, como yo les dije con tiempo, les estoy diciendo con tiempo, que revisen, que verifiquen. Si hay alguna inconsistencia, yo no la firmo para que quede claro. Listo. Por eso, si hay inconsistencias, tendrán plazo un miércoles y jueves. Después, si hubo inconsistencias, yo te di el tiempo pertinente para que revisaras, compañeros. Entonces, ahí ya no firmo ninguna novedad para que quede eso claro. ¿Listo, chicos? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder. Voy a compartirles ya. Ustedes están viendo, visualizando la pantalla del aula virtual. Vamos a dirigirnos aquí a la unidad número 5 y vamos a abrir, no sé, un trabajo cualquiera que hayan entregado. En total se hicieron, habían 11 grupos, se entregaron 10. No sé qué pasaría de pronto con los compañeros que no entregaron. Ya saben, entonces, que el grupo que no entregó no va a tener... ¿Este sí es el grupo? Perdón, yo creo que estoy equivocado, disculpen. Ah, sí, 6075, está bien. Bueno, listo. Ok. Primera situación, chicos. Les pedí el favor que fuera un archivo de PDF. Jonathan Usman, no sé por qué me entregas un archivo comprimido en zip. No te lo aceptas y tiene que ser un solo archivo comprimido en PDF. ¿Listo? Eso que quede claro. Entonces, aquí tienes la oportunidad ya de cambiarlo, porque si me dejas ese archivo en zip, no te lo califico, porque claramente la instrucción era un solo archivo en PDF. Bueno, vamos a ver. Empecemos al azar. Son 11 grupos, 12 grupos. Empecemos. O sea, se me ocurre el grupo 5, véanlo por aquí. Obviamente tendría que estar ahí el del equipo, el grupo 5, Elizabeth, o alguno de los compañeros está por ahí. Buenas tardes, profe. Esteban Torres. Hola, Esteban. Entonces, estamos trabajando con Elizabeth, ¿cierto? Sí, profe. Elizabeth Muñoz, Karen Causil y Tivisa y Viloria. Vale, listo. Entonces, voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla, compañero? Sí, profe. Ok, bueno. Primera recomendación es, recuerden que tienen que tener una portada del trabajo. No hay aquí una portada, debe tener una portadita. Entonces, para que tengan la oportunidad de mejorar eso. Bueno, en términos de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, vamos a revisar ahí brevemente. Recuerden que es muy importante que atinen a que las debilidades y las fortalezas son internas y las amenazas y oportunidades son externas. Eso es lo que creo que ha quedado lo suficientemente claro. Bueno, esta debilidad, focalizarse en un solo sector, eso no es una debilidad, eso es una oportunidad. ¿Listo? Mira que usted mismo me habla. Tengo la oportunidad de focalizarme en un solo sector. Entonces, no es una debilidad. Primer error. ¿Listo? Segmentado solo a una clase social. Bueno, ustedes consideran eso como una debilidad y hay empresas que dicen que la segmentación es antes una fortaleza, pero bueno, esas, sus opiniones se las respeto. Es como si, por ejemplo, no sé, hablemos de la Toyota. La Toyota, algún día le preguntaron al presidente de la Toyota, Yuri Sikawa, y le dijeron, menos, ¿por qué no baja los precios de sus vehículos? Y lo que él dijo fue, pues, es decir, que el que no tenga para comprar es una Toyota, que no se compre una Toyota. Y eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque es un segmento selecto. Entonces, ellos le apuntan, le atinan a eso, así como lo que estaba diciendo Didactic. Sin embargo, les respeto si ustedes consideran que eso puede ser una debilidad, que estén muy segmentados y que estén dejando por fuera un gran segmento del mercado, pues, bueno, listo, esa es su opinión. Roces y desacuerdos, no comercializar por internet, esa es una muy buena debilidad. Quejas, ok, perfecto. Vamos a revisar amenazas, perdón, fortalezas. Contar con personal calificado, excelente calidad y gran creatividad. Parte administrativa con la conducción del esposo del mismo socio, es contadora. Bueno, también puede ser una fortaleza. Productos reconocidos. La hija del dueño es diseñadora, iría de la mano con el personal calificado. Bueno, vamos a hablar de las amenazas, de las políticas económicas del Estado. Obvio, es una amenaza. Perfecto. En términos de la inestabilidad tributaria, lo que pasa aquí en Colombia, en términos de la volatilidad del dólar, en términos de las tasas de interés. Eso hace, eso puede ser una amenaza. Aumento de la competencia. Les decía yo siempre, la competencia es una amenaza. Esa crisis económica, bueno, sí, una amenaza. Cambios en los hábitos del consumidor, y fundamental, y súper buena. Y competencia, ventas por internet. Perfecto. Oportunidades, hay oportunidades de franquiciar. Usted tiene por aquí una oportunidad, vea, focalizándose en un solo sector. Listo. Posibilidad de ampliar sus segmentos de mercado, bien. Buena atención, perfecto. Personal capacitado, esto no es una fortaleza, chicos. Personal capacitado es una, eh, perdón, no es una oportunidad, es una fortaleza. Ya lo dijiste tú aquí, mira, cuentan con personal calificado. Esto es algo interno, o sea, que estaría mal si lo dejan así. Productos novedosos también es una fortaleza. Entonces, estas dos no son oportunidades. Recuerda que las oportunidades es lo que hay afuera de lo que yo me pueda valer para obtener algún tipo de beneficio. Posiblemente, ¿sí? Porque es una oportunidad. Entonces, ojo con estas dos, mínimo son cinco, entonces ahí deben cambiarse. Vamos a hablar un poquito de las estrategias. Bueno, primera estrategia. Dice, estrategia defensiva, van a combinar fortalezas y amenazas. La parte administrativa la conduce la esposa, una fortaleza según ustedes. La amenaza es las políticas económicas del Estado. Listo. Ahora, dice que la estrategia se llama capotear crisis económicas. Si la estrategia la redactan en función de aprovechar al máximo los conocimientos de la contadora para llevar de buena manera las políticas económicas del Estado, que no afectan en demasiado a la empresa económicamente. Bueno, compañeros, esa estrategia no sirve. ¿Por qué? Le pregunto al compañero, ¿cómo haría usted para medir eso? A ver, profe. Ahí sí me puso usted a pensar bastante porque tenía como algo, pero ya con eso ya sí me pongo a dudar en responderle porque... Claramente, compañeros, para todos los del grupo, cuando una estrategia va a estar bien diseñada, cuando esté diseñada bajo la metodología SMART, es decir, que sea específica, es decir, que me diga qué se va a hacer, que sea medible y que sea temporal. Entonces, aquí, en este caso, su estrategia es capotear crisis económicas. ¿Qué va a hacer? Usted me dice que va a aprovechar al máximo los conocimientos de la contadora para llevar de buena manera las políticas económicas. Pero, ¿cómo vas a medir eso? ¿En qué tiempo está eso? Es más, si quiere vamos a mirar el indicador. ¿Cuál es el indicador que usted me diseñó para esa estrategia? Dígame cuál es. Aquí, ¿cómo los identifico? ¿Cuál es el indicador que le corresponde a esa estrategia, compañero? ¿Cómo identifico eso? Primera situación que deben tener ustedes, que yo debo identificar para esta estrategia, capotear crisis económicas, el indicador. Entonces, miremoslo aquí. ¿Dónde está el indicador, la estrategia? No sé, mire. No tengo ni idea. ¿A dónde la busco? Ni idea. ¿Cierto? Entonces, usted me deberá poner aquí que hay un indicador para esa estrategia, capotear crisis económica. Bueno, ahora, dime usted. Yo lo coloqué abajo como en cuestión del análisis del entorno. No, pero me pongo. ¿Dónde está? Muéstrame. En crisis económica, analizar bien el activo corriente con el pasivo. No, 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 no. No, porque usted no me está mire. A ver, usted, ¿por qué me está mezclando? Eso se llama razón corriente, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Lo que me va a permitir es determinar las deudas, el nivel de endeudamiento de la empresa. O sea, no tengo nada que ver esto con lo que tú me estás diciendo aquí, que tiene que ver el endeudamiento de nosotros con los conocimientos de la contadora para llevar a las políticas económicas del Estado. Nada que ver. O sea, están yendo por caminos distintos. Esta estrategia va por un lado, cosa que te digo está mal redactada porque no permite medirla. Y segundo, el indicador que me colocan es un indicador de, se llama así, un indicador de razón corriente, que es un indicador financiero, que mide el porcentaje, digamos, del activo corriente que está comprometido con deuda. O sea, no tiene pues ningún, ninguna relación compañero. Listo. Ahora, yo les había dicho, a ver, yo les había dicho, ya me preocupé bastante. Yo les había dicho, muchachos, que según lo que vimos en la clase anterior, cuando estábamos hablando de los indicadores mínimos del área de gestión, ¿qué era lo que usted me tenía que entregar, cierto? Por eso pusimos unos ejemplos de indicadores mínimos del área de seguridad y salud. Yo les decía, ¿tienen que hacer indicadores del área de seguridad y salud? Obvio no. No, porque usted no está trabajando todavía específicamente en esta parte. Entonces, los indicadores que usted va a hacer son indicadores generales de esas estrategias. Ahora, lo que sí, pues, desde la clase anterior les dije, las estrategias tienen que estar diseñadas, digamos, con base en unos criterios que son los criterios SMART, que los vimos en clase, los analizamos la vez pasada. Por eso, recuerden que aquí, en esta presentación, voy a compartir la pantalla de la presentación. Recuerden que cuando estábamos hablando de esta presentación aquí, que vimos seis indicadores de, digamos, del área de seguridad y salud, a nivel de ejemplo, pues. Vimos, por ejemplo, a la frecuencia de accidentalidad. Miren que el mismo título, la misma denominación ya me permite saber a qué es lo que voy a medir. ¿Yo qué voy a medir con el índice de frecuencia de accidentalidad? Pues voy a medir eso. ¿Qué tan frecuentes ocurren accidentes en la empresa? ¿Listo? Entonces, si usted me habla por allá de una estrategia que se llama capotear crisis económica, de entrada, yo digo, pero ¿qué es capotear crisis económica, cierto? No podemos ser tan ideales con las estrategias, no hay que ser muy concretos. ¿Qué es lo que vas a implementar en esa estrategia? Entonces, si tú abres cada una de estas estrategias, compañeros, perdón, de estos indicadores, van a ver que primero tiene un nombre, frecuencia de accidentalidad. Miren que el nombre ya me permite a mí investigar o saber qué es lo que voy a resolver. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a medir, perdón? ¿Qué es lo que voy a medir? Pues que tan frecuente es la accidentalidad. Segundo, miren que me establece una frecuencia, es decir, ¿cada cuánto yo voy a requerir medir la accidentalidad en la empresa? Cada mes. ¿Listo? Ahora, su estrategia, compañeros, llama capotear la crisis económica. Te repito que no sé muy bien a qué apuntaría. Ahora, ¿cada cuánto vas a capotear la crisis económica? Tú me estás diciendo que cada año, bueno, entonces esa es tu frecuencia. Sin embargo, ¿qué es la definición? A ver, defíname entonces que es capotear crisis económica. Porque si yo te defino el índice o la frecuencia de accidentalidad, me estás diciendo que es el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en un mes. Esa es una definición. Y por eso la fórmula es el número de accidentes de trabajo versus o dividido el número de trabajadores del mes por 100. Mira, aquí yo no estoy metiendo cosas distintas a lo que estoy hablando en el indicador. Tú me estás hablando de crisis económica y me hablas de endeudamiento. Estás hablando de activos corrientes, pasivos corrientes. No, ahí no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. ¿Listo? Entonces, pilas porque les va a tocar trabajarle fuerte en caso de que ustedes quieran, repito, eso ya es voluntario. Sin embargo, te repito que las estrategias, según las veo aquí, ninguna. Porque mira, la otra es una estrategia ofensiva, que es promocionar los productos por las redes sociales, ya que son reconocidos, patatín, patatá. De nuevo, ¿cómo lo vas a medir? ¿En qué tiempo? ¿Qué es lo que vas? ¿Cómo establecerías una fórmula? Vamos a mirar el indicador para esta estrategia de envíos gratis. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la estrategia de envíos gratis, compañero? ¿Me ayudas? ¿Cuál sería la estrategia, el indicador para medir esa estrategia? Ya lo estoy buscando, profe. Igual en el trabajo que vayan a entrenar, me tienen que organizar eso, porque pues yo no tendría que adivinar cuál es, no tengo ni idea. Me tienen que decir específicamente cuál es el indicador que está midiendo esa estrategia. Incluso, muchachos, mientras el compañero va buscando sus cositas, yo les había enviado, les voy a compartir mi, bueno, espérate un momentico. Espérate, espérate, espérate. Les había enviado incluso una URL al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Donde, espérame, yo, pero aquí está pidiendo a alguien el ingreso, pero también están, yo comparto esta pantalla. Les había enviado una dirección de WhatsApp, WhatsApp, donde, no, era una ayuda. Hablábamos de los indicadores de gestión o KPIs, trabamos algunos ejemplos, qué era lo que se medía en un indicador o KPIs, qué son los indicadores, tipos de indicadores. Esto es una herramienta. Yo, obviamente, se los mandé para que le pegaran una hoja, si hubieran tenido algún problema. Listo, pero entonces se los recomiendo para que los equipos que vayan a mejorar su trabajo, con base en lo que estamos hablando, pues puedan mirarlo. Listo, compañero. Compa, ya. No, nada, profe, porque no tengo bien claro aquí cómo es. Bueno, imagínate, si tú que lo hiciste no lo tienes claro, ¿cómo sería yo adivinando cuál es el, digamos, el indicador para cada estrategia? Entonces, concluyendo con este equipo, ojo pues, pilas concluyendo con este equipo. Lo primero, lo primero, verificar porque todavía siguen cometiendo errores de debilidades que son otras oportunidades, oportunidades que son fortalezas y así. Entonces, ahí, desde lo primero que fue la identificación del diagnóstico, estamos fallando. Segundo, las estrategias no están en una estrategia SMART. ¿Se acuerdan del video, la presentación que yo les mostré de los objetivos cuando salían las manitos en la presentación? Retómenla, ustedes tienen esa URL, si quieren aquí. Vamos a ver dónde es que está, voy a buscarla. Ya ni me acuerdo, eso lo vimos. En planeación, esperen un momentico, yo busco aquí en mi Geniali. Ok, creo que esa presentación, eso fue aquí en dirección, ¿no? Creo que fue por aquí. En la planeación, ¿cierto? Creo que fue aquí. Vamos a ver. Sí, en objetivos, planeación estratégica, matriz FODA. Creo que fue, a ver si me acuerdo, por aquí. Objetivos 2, ok. ¿Cómo establecer objetivos? Sí, fue por aquí. Sí, aquí en esta diapositiva fue donde, aquí era una donde nos hablaban de los objetivos SMART, o sea, las estrategias SMART, las condiciones. Esa sería una. Y creo que aquí está el otro video, no sé si por aquí. Naturaleza de los objetivos, no. Bueno, no recuerdo si fue por aquí, ya me olvido dónde está eso. Yo les envío, si quieren, esa presentación, diré, para que puedan, pero eso estaba aquí en objetivos, hombre, ¿por qué no me aparece? Sí, en este video era una. Profe, ya encontré, lo tengo en ingestión comercial, en incremento en clientes indecisos. Dame un minuto, por favor. Ah, veanla, aquí está. Vamos a establecer objetivos. Miren, ¿se acuerdan de esta presentación, compañeros? ¿La están visualizando? Chicos, me confirman si están visualizando esta presentación. Sí, profe, sí se está visualizando, profe. Listo, ¿se acuerdan de esta presentación cuando hablamos de los objetivos, que era establecer un objetivo medible? Yo les muestro. Que hicimos ejemplos, vimos cuándo un objetivo no era medible, cuándo sí era medible, establecimiento de objetivos, objetivos verificables. Entonces, esta presentación la tienen que leer muy bien, porque ustedes van a redactar esas estrategias con base precisamente en estos criterios. Si no, es imposible que ustedes lleguen a determinar un KPI, vea, objetivos cuantificables y cualificables. Esta presentación, yo me acuerdo que la vimos en clase, la analizamos, hicimos ejemplos, lograr un rendimiento sobre la inversión cuando, digamos que, el objetivo era lograr utilidades razonables. Entonces, ¿eso se puede medir? No. Entonces, ¿cómo había que redactarlo? Ah, ya se redactaba, lograr un rendimiento sobre la inversión del 12% al finalizar el presente año fiscal. Mire que esto sí se puede medir. Esta presentación, tienen que retomarla, porque si no, el equipo, pues al menos que estamos aquí revisando, no van a poder establecer nada. Entonces, vámonos a ver. ¿Cómo era que me decías? Estábamos hablando de... Sobre los envíos gratis. Envíos gratis. Entonces, aquí lo tengo en gestión. ¿Cómo se llamaba la estrategia? Envíos gratis, listo. Y entonces, ¿el KPI es cuál? La tengo en la gestión comercial. Tal vez el nombre ahí está, incremento en clientes indecisos, pero sería como... No, pero es que... No, esa es otra cosa, niña. Es que estás hablando de cosas distintas. Yo no sé si fue que de pronto tú cogiste los indicadores de un lado y no tuviste en cuenta tus estrategias. O sea, usted me está hablando de envíos gratis, pero aquí me dices que eso lo vas a medir con incremento de clientes y en clientes indecisos. Mira que son dos cosas distintas. Ahora, entonces, si usted me define una estrategia por aquí, que vaya en términos de que esos clientes indecisos, que no eran clientes suyos, pues se conviertan en clientes, pues ya debe ser otra estrategia, ¿cierto? Ahora, otra cosa importante. No veo la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Bueno, aquí. Por ejemplo, mire este indicador, innovación, índice de productos nuevos. Eso no es ninguna fórmula matemática. Listo. Muchachos, les recomiendo que inmediatamente empiecen a trabajar. ¿Vale? Porque está mal. Está mal la reacción de las estrategias. Les recomiendo. Miren, por favor, esta presentación. Esta particularmente. Aquí donde está cómo establecer objetivos. Esta presentación que estoy mostrándoles en este momento. Verifíquenla, realícenla y establezcan esas estrategias con base en este criterio para que puedan establecer el KPI. Si no, realmente no estaría acorde a lo que se les estoy solicitando. Bueno, compañero, vamos a ver otro trabajo. Al azar, dígame usted un número, compañero. Uno cualquiera. Del 1 al 10. Del 1 al 11. El 7. El 7. Bueno, vamos a hablar del de Paula Andrea. Paula está por aquí. Paula Andrea Jiménez o cualquiera del equipo de Paula Andrea. Jorge, soy yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Juan Fernando Guerra. Bueno, Juan, vamos a mirar tu trabajo entonces a ver cómo está. Bueno, inicia con una portadita. Muy bien. Genial, me gusta. Vamos a hablar un poquito, a mirar las debilidades. No hay direccionamiento estratégico. Bien, relaciones interpersonales afectan funcionamiento. Todavía no hay consensos para tomar decisiones, liberación de productos. Solo para niños. Bueno, repito, eso para mí no es una debilidad, pero bueno, si ustedes lo consideran normal, no vamos a pelear por eso. Problemas de comunicación, no comercialización por internet. Bien. Fortalezas, producto innovador, puntos de venta con muy buena ubicación, reconocimiento del producto por su calidad, atención personalizada. Bien. Empresa tiene buena imagen. Bien. Vamos a hablar de las amenazas. Aumento de costos y disminución de las ventas. Bueno, sí. Sí, ¿por qué? Pero más bien adentro de la amenaza sería una disminución en el volumen de ventas derivado del aumento de costos y, por ejemplo, el incremento en precios. ¿Cierto? Porque de pronto, si lo quieren, lo puedan mejorar ahí. Fuerte competencia. Bien. El producto de la competencia es de mejor calidad. ¿De dónde sacan eso? Y que a menor precio en el documento no decía eso. En el caso no decía eso. Recuerden que yo les decía no infieran, no piensen que, o no supongan más bien cosas que no están explícitamente en el documento. Entonces, nunca nos dijeron que el producto es de la competencia es mejor. Es más, tienen que ustedes mismos establecen que una de nuestras fortalezas es que el producto es innovador, que tiene alta calidad, que, en fin, ¿cierto? Entonces, no sé esta por qué. Yo quitaría esa. Esta no es una amenaza. Inestabilidad de los mercados y las divisas. Bien. Tazas de interés. Condiciones tributarias. Bien. Nuevos competidores. Perfecto. Oportunidades. Expandirse por todo el país. Innovar en los productos. Alianzas estratégicas. Estrategias de ventas por internet. Muy bien. Estrategias de ventas personalizadas. Creación de nuevos productos. Perfecto. Y las oportunidades también. Lo que veo ahí para corregir es la amenaza. Vámonos para las estrategias. Ah, miren qué diferencia es. Es una estrategia adaptativa que la llaman innovación estratégica. Viene de debilidad, que es la limitación en los productos, y de una oportunidad, que es la innovación y la creación de nuevos productos. Entonces, establecen en junio del año 2021 se va a lanzar la app, o sea, una app con nuevos e innovadores productos educativos para toda la semana. En los primeros tres meses siguientes se esperan 200 mil descargas e incremento de 350 nuevos clientes. Bueno, eso está bien, pero una estrategia debe ser limitada. Usted me está hablando aquí de varias cosas. Por un lado, bueno, que se va a lanzar en el 2021 una app con productos innovadores. Ahí ya hay una estrategia. Y usted al finalizar el 2021 me podrá decir si lo alcanzó o no. Porque si la lanzó, está bien, cumplió. Si no la lanzó, estamos hablando de que es 0%. Pero adicionalmente estás hablando de que se esperen 200 mil descargas y 350 nuevos clientes. Mira que me estás mezclando varias cosas. Entonces, ¿usted cómo me va a medir esta estrategia? Si lanza la app, si tiene 200 mil descargas como mínimo y adicionalmente 350 nuevos clientes. ¿Cuál es el indicador? Vamos a verlo. ¿Dónde están los indicadores? Indicadores. Aquí importancia al indicador, el beneficio de medir. Bueno, entonces esto es maravilloso. Bueno, esta es. Bueno, entonces ustedes lo que hicieron fue, van a medir las descargas. El objetivo, medir el número de descargas. Perfecto. Numerador, número de descargas esperadas. Ah, muy bien. Excelente. Ah, muy bien. Me gusta. Genial. Sí, señora. Número de descargas esperadas o el número total de descargas. Muy bien. Por 100. Ahí nos da un personal. Entonces, realmente la estrategia, le sugeriría yo, la estrategia simplemente estaría redactada. Que para el año 2021 se va a lanzar una con productos nuevos innovadores esperando que se hagan 200 mil descargas. Listo. Ahí está la estrategia. Porque ya los 350 nuevos clientes les sobra. Ya usted está midiendo aquí esa estrategia. Pero bien, chévere. Si quiere, la corrige en ese detalle. Vamos a hablar de otra. Para el segundo semestre del 2021, en esta estrategia de supervivencia, se tendrá definida la nueva estructura organizacional. Además, el incremento del 20% del personal operativo y virtual para incrementar. Mire que están hablando de muchas medidas. Centres en lo que va a medir. Para el año, para el segundo semestre del 2021, se tendrá una nueva estructura organizacional con un incremento del 20% del personal operativo y virtual. Punto. Ahí está la estrategia. Vamos a ver el indicador. Indicador. Miren, ¿qué es este? A no, nuevos clientes. Mire que aquí tuvieron que establecer un segundo indicador para la misma estrategia. Pero bueno, bien. Si ustedes lo quieren hacer así, no les da problema. Vea, incremento del talento humano. Medir el número de colaboradores contratados. O sea, los indicadores están perfectos, les digo. Muy bien. Los felicito a este par de compañeros. Mire que colocan el nombre del indicador, el objetivo del indicador. ¿Qué es lo que pretende medir? Pues medir el número de colaboradores. ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son las variables que involucra la fórmula? Porque aquí está la formulita. No es fórmula, sino fórmula. Ojo, chicos, vean. Fórmula, no. Fórmula. Número de colaboradores que se presentaron en la entrevista. Yo diría que no. Yo diría que ahí la fórmula no ha de ser esa. Porque a mí no me interesa el indicador mío. No es que la mayor, que la cantidad de personas que lleguen a entrevistas sean contratados. Mi indicador va orientado en aumentar el 20% el personal operativo y comercial o lo que ustedes dijeron arriba. Entonces, el indicador yo lo cambiaría, la fórmula. ¿Qué es lo que voy a medir? El incremento del talento humano. Bueno, entonces, el día del personal, no sé, lo va a incrementar en el 20%. Entonces, el personal contratado, este mes, dividido el total del personal, a ver qué porcentaje ha venido a incrementar. Entonces, ahí yo pienso que lo deben corregir. Listo. Miremos un último. Este trabajo está muy bueno. Dos detalles y sale para un 5. Ofensiva, fortalecimiento del talento humano. Mire, otra muy parecida. Contratar 20 colaboradores para el área de ventas, contratando 3 cada 2 meses para el primer semestre del año 2021. Y aumentar las ventas en un 20%. Mire que nuevamente me miden varias cosas. Se están comprometiendo con varias cosas, pero igual ustedes sacan el indicador para cada uno. Vamos a ver, creo que es esta. Incremento del talento humano. Sí. No, no lo veo. No veo el indicador de esta. Chicos, ¿qué les pasó? ¿Por qué no me sacaron sino cuatro indicadores? ¿Y por qué? Había que sacarle un indicador a cada estrategia. O sea, en total tenían que ser ocho indicadores. Y ustedes sacaron más. En cada estrategia sacan más cosas. Entonces, tendrían que tener más. Ahí sí les toca trabajar. Por ejemplo, aquí no me sacaron un indicador para estas alianzas. No me sacaron un indicador para este fortalecimiento del talento humano. No me sacaron un indicador para la elección de proyectos. Profe, sí, sí se sacaron. Yo aquí lo tengo. Entonces, fue que al unir el PDF, entonces no se me pegó. Pero son más o menos unos 16 indicadores. Ah, bueno, perfecto. No, está bien. Yo veo que ustedes tienen una grandisísima fortaleza en la redacción y la construcción de los indicadores. Lo que yo les sugiero, yo, Jorge Zuleta, es que en la estrategia se limiten a una sola cosa. Si ves, por ejemplo, aquí, hombre, usted se limitó. Usted me dice que va a contratar 20 colaboradores, 3 colabores cada 2 meses. Ese es su meta, porque es que ya esta es otra. Aumentar las ventas en un 20%, esa es otra vaina. Entonces, la estrategia, déjenla en una sola cosa. No se pongan a juntar y a traer un montón de elementos a la estrategia, porque lo que hacen es que se van ampliando, se van desplegando y se les va complicando la vaina. Pero los felicito. Me gustó mucho el trabajo, les cuento. Estapa un 5 si arreglan esos detalles y me terminan de montar las otras estrategias. ¿Ok? Perfecto, profe. Gracias. Bien, entonces, ánimo, pues. Los felicito de nuevo. Como me encanta encontrarme, he encontrado... Ah, bueno, dígame el número. Ya colgo. Del 9. No, no vale porque tú eres del 9. Pero bueno, por viva te la voy a valer, Andrea. Vamos, pero... Vamos a hablar... Andrea no, Juan Fernando Guerra. No, listo, Juan. Si no, que ya estaba hablando por aquí con Andrea, que me dijo el 9. Bueno, señor. Andrea, ¿cómo estás? Andrea. Hola, profe, con Lorena. Ah, Lorena, bueno. Lorena, tú eres del 9. Bueno, listo. Vamos a ver tu trabajo, entonces, aquí. ¿Lo estás visualizando? Bueno, listo. Son cuatro personitas, o sea que el trabajo tiene que estar muy, muy bien hecho. Bueno, una introducción maravillosa. Vamos a revisar por aquí las debilidades. Ya hemos dicho que, bueno, conflictos, costos, recursos económicos limitados, pérdida de trabajadores importantes y clientes a causa de un mal líder. Bueno, esa es una inferencia. ¿Sí? Que haya pasado. Entonces, como no ha pasado, no es una debilidad. Podría ser una posibilidad en un futuro, pero, filas. Pero, bueno, no. No vamos a pelear por ese aumento del costo de la mano de obra. ¿De dónde sacaron eso que había? Y va a haber un aumento del costo de la mano de obra. Eso lo decía el documento. Bueno. Sí, profesor. Bueno, ¿sí? Muéstrame. ¿Dónde? Léame lo que dice. Léame el párrafo de la partecita de donde sacaron eso. Sí. Hola. ¿Estás ahí todavía? ¿Te fuiste? ¿Huiste? No fue un momentico que lo estoy buscando. Visto, vaya buscando. Tranquila. Fortalezas, innovación, originalidad, bueno, permanencia y trayectoria en el mercado, que es lo que ustedes dicen aquí, que tiene aproximadamente tres décadas. Es una trayectoria, es una fortaleza. Relación asertiva de empleador y empleado, buena comunicación. Bueno, grupo de colaboradores con experiencia en el mercado, cuenta con varios locales, perfecto. Amenazas, nuevos avances tecnológicos con acceso a alternativas didácticas digitales, claro, es una amenaza grandísima. Cambios en las necesidades y gustos, aumento de la competencia, política económica, el aumento de los costos de la materia prima. Bueno, esto recuerda que es una debilidad. Ya si tú me hablas de cómo repercutiría ese aumento de los costos en función de tu mercado, eso sí es una amenaza. Pero si yo lo denuncio como un aumento de los costos de la materia prima, eso es una debilidad. Yo les decía en la clase pasada, siempre los costos son una debilidad. O sea, si los considero como debilidad, si los considero muy altos, es una debilidad porque es algo interno. O sea, oportunidades sobre su producto como franquicia, ampliar la población a la cual están dirigidos los productos, capacitación del personal idóneo. Esto, bueno, sí, una oportunidad de capacitarlo, pero a ver, bueno, sí, la capacitación del personal, sí, está bien. Acceso a créditos financieros para diversificar, reconocimiento del producto en el mercado. Bien, aunque el reconocimiento yo le diría que es más bien una fortaleza, porque a mí me reconocen por la calidad de lo que yo tengo. Entonces, el reconocimiento es una fortaleza, no una oportunidad, porque ya lo tengo incluso, ¿listo? Entonces, no es que yo pueda tener un reconocimiento afuera, no, sino que yo tengo un reconocimiento ya, algo interno, a partir de la calidad de mi innovación, entonces, es una fortaleza. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar un par de estrategias. Las veo ya de entrada que no, no califican. ¿Por qué? Porque no se pueden medir. Vamos a ver, la estrategia adaptativa, usted habla de capacitación continua, se capacitará, tilde, al personal, el manejo de estrés, del estrés, conflicto y servicio al cliente, habilidades para pensar correctivamente, creativamente, y de esta forma podemos mejorar la comunicación entre nuestros colaboradores. ¿Cómo va a medir eso? Cuénteme. ¿Cómo va a medir eso compañera o compañeros del grupo? Ah. Ah. Profe, la estrategia 1. ¿Cómo? No te escuché, vuélveme a hablar, por favor. Profe, en el indicador 1. No, 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 pero aquí, usted me la estrategia me tiene que quedar, porque bueno, vamos para el indicador 1, vamos a ver pues qué dice el indicador 1. Usted me dice que capacitación continua, nombre, formación para el trabajo, periodicidad semestral, definición, se realizará una evaluación sobre el... No, 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 porque esto, la definición es lo que usted va a medir con el indicador, pero mire que tampoco lo tiene claro que usted no me lo puede definir, porque es que usted aquí no sabe cómo va a medir este indicador. O sea, esto no se puede medir, esta estrategia, perdón, esto no se puede medir. De nuevo te repito, tienes que ir y mirar esta presentación. Te voy a repetir a ti y a tu equipo, si no miras esta presentación, compañeros, donde dice objetivos, aquí donde dice cómo establecer objetivos, arriba en el título. Aquí, si usted no mira esta presentación, no va a poder construir una estrategia SMART y mucho menos un indicador. Listo. Mucho, mucho que corregir porque las demás las veo igual. Todas las estrategias de ustedes no están redactadas en forma SMART. Todas no cumplen con la condición. Entonces, les faltó leer eso y esto fue, esta clase fue hace cuatro semanas, compañeros, pilas, pilas, por favor. Ustedes tienen que hacer, entender algo y es que tienen que leer el material que se les entrega. Ustedes muchas veces, y discúlpenme que los regañe en público, pero muchas veces pensamos que con la clase tenemos. Eso no es así y es más, muchas veces ni siquiera vuelven a ver la clase. En clase yo les expliqué claramente los requisitos que debían cumplir esas estrategias. Yo se los expliqué personalmente, yo, Jorjito Zuleta, y ustedes no cumplieron con eso. Mi pregunta es por qué. Esto, aquí, así no funcionan las cosas, compañeros. Si ustedes, vamos a suponer, y les voy a decir claramente, si ustedes me entregasen este trabajo y no hubiese habido la oportunidad de mejorarlo, créame que no llegan al 1, no llegan al 1 en ese 30%. Entonces, a leer muy bien esto, a reunirse en ahorita, a trabajar duro sobre esas estrategias para poder sacar los objetivos, perdón, los indicadores. Y adicionalmente, lean la bibliografía que les envíe de los KPIs. Miren nuevamente la clase pasada donde mencionábamos y a nivel de ejemplo establecimos cómo se miden o cómo se redactan los KPIs mínimos del área de seguridad y salud a manera de ejemplo para que puedan ver cómo se saca la fórmula, cómo llegan a ese indicador. Pero pilas, pilas porque de verdad que me preocupa, muchachos. Si un equipo de cuatro personas y no, o sea, estos indicadores no aplican porque no están midiendo lo que usted me está diciendo en la estrategia. Puede ser, puede ser que esté, como indicadores, puede ser que esté bien. Usted me dice capacitación continua y dice que la definición es que se realizó una evaluación sobre el nivel de aceptación. ¿Qué quiere, qué tiene que ver la evaluación del nivel de aceptación de la capacitación con el indicador que usted debía haber redactado? Número de calificaciones aceptables, el número de participantes, no tiene nada que ver. Ahora, puede ser que como indicador esté bien, pero no está apuntando, repito, a las estrategias que ustedes definen. Entonces, recomendación básica. Número uno, anoten si quieren, reconstruir las estrategias con base, con base en esta presentación. Listo. Número dos, con base en esas estrategias ya redactadas, van a tener que volver a construir los KPIs. Y cada KPI debe ir de la mano de su estrategia, como aquí lo tienen, está bien. Entonces, la primera estrategia era la capacitación. Entonces, aquí estará el nombre del indicador, periodicidad, definición, fórmula de interpretación. Pero con base en la estrategia que ustedes desarrollen. Listo, mucho trabajo van a tener. Ojo pues. Listo, vamos para otra. Listo, profe. Bueno, dígame el número usted misma. Bueno, yo lo digo, el uno. Vamos entonces. ¿El equipo uno está por aquí? Leudit Sierra. Profe, buenas tardes. Hola, Leudit, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? ¿Ah? En Santa Cruz La Rosa. Santa Cruz, aquí en Medellín, ¿ese es el barrio? Sí, señor. Yo no sabía que se llamaba Santa Cruz La Rosa. Sí. Bueno, Leudit, tienes cuatro compañeras, que son Leudit, Paola, Jaime y Alexander. Ok, bueno, pusieron primero los indicadores. Les sugiero que primero pongan el documento este, ¿listo? Y estas mediciones, realmente los datos no se hacen, porque ustedes no tienen esa información, simplemente se dejan expresados, pero ahorita hablamos de los indicadores. Entonces, a ver, debilidad, no comercializan a través de internet, no utilicen internet como estrategia empresarial, esta sería la misma, mira. Yo pienso que esta sería como una misma debilidad, no hay motivación de trabajo en equipo. ¿Y por qué? ¿Por qué infieren eso? ¿Escasez de créditos para los clientes? No sé. Falta de comunicación laboral y apatía con el personal. Yo pienso que están muy diluidas, muy difusas esas debilidades, y por tanto solo les debió haber provocado mucho ruido a la hora de redactar las estrategias y los KPIs. Porque son muy difusas, o sea, ¿de dónde sacaron que no hay motivación de trabajo en equipo? O sea, ¿por qué hay malas relaciones laborales de pronto? Ok, pero una cosa son las relaciones laborales, otra es la motivación de trabajo en equipo. Escasez de créditos para los clientes. O sea, ¿ustedes están diciendo que de pronto uno como cliente vaya y le fíen, ok, y le hagan crédito? Bueno, no sé. Sí, sí, creo que es eso. Bueno, visto. Fortaleza, rentabilidad evidente, no me lo mencionan. No lo mencionan la rentabilidad. Ninguna parte nos habla de rentabilidad. Posibilidad de inversión para expandirse, eso no es una fortaleza, es una oportunidad. Los productos tienen buena imagen en el mercado, sí. Locales, comerciales bien ubicados, sí. Variedad de los juguetes, sí. Empresa altamente competitiva en la creatividad, perfecto. Amenazas, bueno, la crisis económica, fuerte competencia, nuevas tendencias, perfecto. Diminación de demandas, descenso del flujo de la demanda, decrecimiento del mercado, sí, también. Oportunidades, crecimiento del mercado debido a la población. Bien, claro, si la población crece, pues se espera que hayan más niños y que la gente se case más y tengan más hijos, y los hijos entonces quieran más juguetes, bien. Entrar a nuevos mercados, bien, implementar nuevas tecnologías, nuevos productos que abarquen nuevos clientes, crear productos menos costosos. Bueno, sí, puede ser que te hagan entrar en otros estratos. Contratar personal más idóneo, calidad humana y capacidad para liderar. Bien, listo, todas son oportunidades. Yo estaría, de pronto, muy dudoso con estas debilidades, sobre todo estas de aquí. Estas dos, estas tres y estas cuatro. Estaría como muy dudoso con estas debilidades. Pero, bueno, vamos a mirar tus estrategias. Dice, estrategia de supervivencia, falta de comunicación laboral, pero eso no es una estrategia. O sea, si usted dice que hay falta de comunicación laboral, pues, ¿cuál es la estrategia que vas a usar para disminuir esa falta de comunicación laboral? ¿Cierto? No me llame la estrategia como el nombre de la debilidad de la cual venga. Ahora, importante, mira, mira, y lo dije en la clase pasada, compañeras, si las estrategias de supervivencia vienen de una de debilidades y amenazas, ¿dónde están las amenazas? Si las estrategias de supervivencia vienen de debilidades y amenazas, ¿dónde está aquí la debilidad? Si las adaptativas vienen de debilidades y oportunidades, ¿dónde está aquí la debilidad? Sí, ¿verdad? Están mal hechas. No puedo entrar a mirar esas estrategias porque no lo hicieron como les dije. Tienen que coger específicamente y señalar de cuál o cuáles debilidades y cuál o cuáles oportunidades vienen. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí, miren. Y esto lo dije la semana pasada. No estuvieron en clase de compañeras, ¿ok? ¿Ah? ¿Qué les pasó ahí? Cuéntenme. Chicas. Sí, estuvimos en la clase pasada, profe. Y entonces, ¿qué pasó, princes? Porque esto lo especificé en la clase pasada. Les dije específicamente que no se podía si no tenían algo que de dónde venir. Ahora, estos indicadores, pues, aunque no sé, obviamente no puedo revisar las estrategias. Vamos a mirarlos por encima. A ver, hay un indicador que va a medir, ¿qué? El indicador falta de comunicación. Bueno, entonces, este indicador va a medir como algo de sensibilización al personal. La meta es el 80%. Pero, ¿de dónde sacaron este 80%? Esto es lo que tiene que estar en la estrategia. Entonces, en la estrategia usted me tendrá que decir, allá en la estrategia que usted va a plantear un programa para sensibilizar al personal sobre la importancia de la comunicación, de tal forma que al finalizar el mes, porque usted me está diciendo que es mes, o el año, o el semestre, tenga como mínimo el 80% del personal capacitado. Ay, sí, esa es. Esa es la estrategia. Pero aquí, pues, es que el indicador, el indicador es simplemente traer a una fórmula lo que digan en la estrategia. Entonces, este indicador está bien, pero no veo la estrategia de la cual venga, ¿cierto? Entonces, tienes que devolverte a crear la estrategia. Esto sobra, vea, esto sobra. Yo no le estoy pidiendo nada de esto, porque usted no tiene datos, se los tuvo que inventar. Entonces, ¿para qué me haces esto? No, déjalo aquí. Este está bien. Esto, esto que estoy señalando con Azul. Pero le toca ir a redactar bien la estrategia. Vamos a mirar otro. Indicador. Generar mayor reconocimiento en ventas. Ay, pero bueno, ¿y qué significa generar mayor reconocimiento en ventas? A través de las personas que utilizan internet. No sé. Ahí les toca especificar muy bien, porque es muy vaga, muy, no me entiendo. La meta es el 25. Es que es donde dice 2.2, 2.1, ahí es donde se llama, pues, o sea, es la estrategia como tal. No, está bien. La de al lado dice la definición. Entonces, ahí es. Está bien, compañera, que me la hayan identificado bien. Lo que yo les digo es que si la estrategia está mal, pues, obviamente, a ver cómo te explico, hombre, lo que yo te estoy diciendo, mire, tú me estás diciendo que va a haber una campaña de sensibilización laboral. Entonces, tu indicador está bien. Me dices, vea, vamos a medir, vamos a iniciar una campaña de sensibilización laboral, de tal forma que al finalizar el mes, yo tenga el 80% del personal capacitado. Y este indicador está bien. Número de sensibilizaciones realizadas sobre número de sensibilizaciones programadas. Está bien. Ahora, mi pregunta es, muéstrame dónde está esa estrategia. ¿Aquí? Sí, señor. No, 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 no. Está mal. Tú aquí, mira, te voy a explicar. Tú aquí me tendrías que haber puesto sensibilizar al personal sobre la importancia del diálogo laboral y el liderazgo para tenerme en el ambiente laboral, no sé qué, de tal forma que al finalizar el mes se tenga mínimo el 80% del personal sensibilizado. Ah, ahí sí. Ahí sí me estás haciendo la estrategia porque me estás hablando de qué vas a hacer. Vas a sensibilizar a toda esa personal. ¿Cuándo lo vas a hacer? En un mes. Porque vas a proponerte el 80% en un mes. ¿Cómo lo vas a medir? Que al finalizar el mes tengas el 80%. Por eso es que tú aquí me hablaste de este indicador. Ah, listo. Ahí sí le creo. Pero entonces, lo que yo te estoy diciendo, Princes, es que tu estrategia no va de la mano con este indicador. El indicador, te repito, está bien. Lo que está mal diseñada es esta estrategia de sensibilización. ¿Ahora sí me entiendes? Más o menos, profe. Bueno. Ahora, vamos aquí. Tú me hablas de competencias de venta por... competencia por venta en Internet. Supuestamente esa es como la estrategia. Y tú me dices que vas a iniciar o vas a generar mayor reconocimiento y mayores ventas. Que vas a incrementar, me imagino, el 25% en el monto de las ventas cada mes por Internet. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora vámonos para esa estrategia. Dice que competencia de ventas por Internet. Mire qué dice aquí. Léame usted en voz alta de su Princes. Léamelo. Usted solita. No, profe. ¿Usted qué me tendría que decir ahí entonces? Que vas a implementar una estrategia para incrementar tus ventas a través de una plataforma de comercio electrónico, de tal forma que al finalizar el semestre o el mes o el trimestre o el año, lo que tú quieras, tus ventas se hayan incrementado en un 25%. Porque aquí, de nuevo, tu indicador está más o menos bien redactado. Este segundo indicador está más o menos bien redactado. Mira que tú me estás diciendo. Me perdió, yo me perdió, se me perdió. Aquí. Me estás diciendo que. Aquí. Que vas a aumentar. El monto de ventas a las ventas del mes. No, pero ahí está más. Porque tú lo que quieres es incrementar, vamos a hacer una cosa. Espérame un momentico, yo les abro aquí un archivo de ahora, a ver si de pronto. Mira, tú quieres, vamos a incrementar las ventas. ¿Cierto? ¿A través de qué? A través de una app, no sé. ¿Sí? O sea, algo, una plataforma, plataforma de internet. Esto es lo que tú quieres, ¿cierto? Que sí prendes. Sí, señor. ¿Cuánto quieres incrementar las ventas? Yo quiero incrementar, incrementar en un 25%, ¿cada cuánto? Creo que estaba mensual, no sé. Ah, bueno, listo. Entonces, mira. Aquí está el qué voy a hacer. Aquí, Dios mío. Aquí está el qué. Aquí está el cómo lo voy a hacer. Esto, aquí va a estar en cuánto lo voy a hacer. En cuánto lo voy a hacer. Y aquí está el tiempo en el que le voy a hacer. ¿Se acuerda qué es lo que significa la palabra smart? Lo voy a traer. ¿Sí? Pues yo como me pongo con ustedes. Vamos a buscar por aquí en Google. Es lo que significa esa palabra smart. Una imagen. Imagen, 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 imagen. Mira, mírela aquí, pues. La voy a copiar y me la voy a llevar para el Word. ¿Ustedes están viendo el Word, el archivo de Word, compañeros? Sí. Sí, bueno. Permítame un momentico. Entonces, me voy a decir capaz de copiar imagen y tráemela para abajo. Ahí nos vamos a pegar este desgraciado. Vamos a ver si es. Copiar imagen. Y me la traigo para acá. Ahí sí. Miren, ¿sí ves? Según esa presentación que les he pedido, el favor que vean. Según esta presentación, miren, esta presentación. ¿Se acuerdan? De esta. Yo les he pedido el favor que lean. Nuestras estrategias tendrán que cumplir con esta especificidad. Ser específicas, o sea, el qué. Ser medibles, o sea, el cuánto. Cuánto, perdón. Ser alcanzables, el cómo. Ser realistas, ¿con qué? Y temporales, ¿cuándo? Entonces, si usted quiere incrementar a través de una app de comercio electrónico las ventas en un 25% de forma mensual, redacteme esa estrategia. Redactémosla aquí. Redactémosla. Incrementar mensualmente las ventas en un 25% a través de la implementación de un app que permita el comercio electrónico. Miren que ahí me estás poniendo todo. Ahí me estás poniendo todo. Implementar las... ¿Qué es lo que voy a hacer? Incrementar, perdón, incrementar las ventas. De ahí, incrementar mensualmente las ventas en un 25%. Si se lo pillo, ahora establezcamos el indicador. ¿Qué es lo que yo voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir? En este caso, dígame usted misma, ¿qué es lo que voy a medir? Las ventas. No, las ventas no. Las ventas. ¿Cómo, cómo? El incremento de las ventas. Eso. Ahí está. Voy a medir el incremento en las ventas. ¿Listo? Ahora, como yo quiero medir el incremento en las ventas, vamos a hacer un ejemplo. Póngale que en julio, junio, usted tuvo un volumen de ventas, no sé, de un millón doscientos mil pesos. Y en julio, julio, usted tuvo un volumen de ventas de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos. Yo le pregunto, ojo pues lo que le voy a preguntar, ¿qué porcentaje incrementó sus ventas? ¿Qué porcentaje? Ah. ¿Y qué? ¿Alguien del equipo? Son cuatro. ¿O alguien del grupo? ¿Qué porcentajes incrementaron las ventas aquí? ¿Ah? ¿Cómo hago pasar el porcentaje? Alguien que me responda. Ustedes ya vieron matemáticas básicas, ¿cierto? En la universidad. O no, ese curso lo ven después, ¿cómo es la cuenta y el cuento? ¿Cómo se hace para saber el porcentaje que incrementaron las ventas? Muy fácil. ¿Ventas actuales? ¿Ventas actuales? ¿Puedes incrementar más o menos un catorce por ciento? No, 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 a mí no me diga más o menos, dígame cuánto. ¿Ventas actuales divididas las ventas del mes anterior por ciento? Bueno, ahora hagamos ese cálculo, ahí, perdón, ahora hagamos ese cálculo. Las ventas actuales, un millón doscientos. Divididas las ventas del mes anterior, un millón cuatro cincuenta. Y esto por el cien. ¿Cuánto es un millón doscientos dividido, un millón doscientos, dividido, un millón cuatrocientos? Esto me da, miren, me da punto ochenta y cinco. Y punto ochenta y cinco por cien. ¿Está dando qué? El ochenta y cinco por ciento. Quiere decir que, ¿en cuánto se incrementaron las ventas? Las ventas se incrementaron en un quince por ciento. Entonces, usted se había propuesto aumentarlas ¿cuánto? En un veinticinco. ¿Cumplió? No cumplió, porque si bien sí las aumentó, pero las aumentó en un quince por ciento solamente. Entonces, observen la trazabilidad que debería haber entre el indicador, pero con entre la estrategia, porque usted va a proponerse esta estrategia, la voy a señalar con azul. Uy, pero ese color tan feo no. No sé, quedó horrible. Supongamos, no sé. Bueno, con esta. Esta es la estrategia. Esta es la estrategia. Y es una estrategia smart, porque miren que me está diciendo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Y miren la estrategia aquí. ¿A lo qué va? Incrementar mensualmente las ventas en un veinticinco por ciento a través de la implementación de un acto de comercio electrónico. Y el indicador es lo que me va a medir esa estrategia. ¿Listo? Ya es aquí el indicador, sería este, ventas actuales sobre ventas del mes anterior por ciento. ¿Listo? Ese es el porcentaje de incremento. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeras? ¿Listo? Ahora sí, vamos. Sí, profe, sino que... Sí, dime. Te vuelvas otra vez a los indicadores míos. A los tuyos, ya voy, dame un minuto. Me devuelvo para tus indicadores, dame un minuto. Aquí están, sí. Sino que, pues, o sea, no sé si es que no lo he entendido muy bien, pero prácticamente lo que tú me estás hablando en el documento Word es como lo que yo tengo. Mira que yo ahí digo que no voy a ver. Por eso, corazón. Por eso, corazón. Abre tus oídos un poquito. Mira, corazón, yo te estoy diciendo, tus indicadores están bien, pero tus indicadores no provienen de ninguna estrategia que esté bien diseñada. Tú me tienes que establecer la estrategia de tal forma que pase lo que pasó aquí, que tu estrategia te permita llegar al indicador. Pero es que usted aquí no me definió, en su trabajo no me definió la estrategia. O sea, si tú no tienes la estrategia definida, mi pregunta es, ¿de dónde se inventó el indicador? Eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, el indicador no está inventado. No, no, no. O sea, el indicador no está inventado porque yo lo saqué de las estrategias. Eso quiere decir que me faltó, o sea, lo especificé más en el indicador, más no arriba en la estrategia. Eso es lo que usted nos quiere decir. Exactamente. Ahora, porque es que el indicador, y escúcheme esto lo que tú vas a decir, no es el espacio para especificar nada. ¿Dónde especifica usted? En la estrategia, no en el indicador. El indicador lo único que vas a hacer es medirla. ¿Dónde es que tú me tienes que especificar, muñeca, princesa y todos los del equipo? En la estrategia. Ahí es donde me tienes que especificar. Ahí sí se especifica. Pero es que en el indicador lo único que me vas a hacer es medirla. Ahora sí. Sí, señor. O sea, que en resumidas cuentas el indicador está bien redactado, sino que hay que organizarlo con las estrategias. Hay que organizar la estrategia, sí. Listo. Y quita esto, estas mediciones no hacen falta. ¿La medición? Esa medición para que si estuviéramos de pronto, digamos, en un caso real donde tú tengas informes y datos, pues chévere. Pero no, aquí no tenemos entonces estas gráficas sobren. Lo que necesito tener. Sino que, profe, yo lo hice así y mi grupo lo hicimos así, por lo que nos basamos sobre el decreto 1072. Entonces, por eso fue que lo sacamos así. Sí, sí, no, está bien. Pero los indicadores están bien. Aunque hay cositas de pronto para mirar en la fórmula, listo. Pero están bien. Lo que no veo es la trazabilidad con las estrategias. Entonces, a redactar muy bien esas estrategias para que permitan alinearse con sus indicadores. ¿Listo, compañeros? Ah, bueno. Bueno, el último trabajo. Un último, el último. Porque ya estoy aquí quemado y de la garganta. ¿Dónde es que está? También volvió. Bueno, hemos revisado, no sé, a ver quién más hacemos por aquí. Vámonos para un último trabajo. El 9 ya lo hicimos, el 5. Tibisay, ¿cómo estás? Espero que hoy sí estás en clase y estés aliviada. Tibisay. Ese fue el primero que hicimos hoy, profe. Ah, usted está trabajando con Tibisay. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, no sé cuál. El 6 será Yolanda. Yolanda Berbesí. ¿Yolanda está por ahí? ¿O el equipo de Yolanda? ¿Con quién lo presentó Yolanda? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás Yolanda? ¿Tú eres Yolanda? No, Yolanda tuvo problemas con el computador. Tú eres Cindy Carolina, listo. ¿Y estás trabajando con Yolanda? Sí, Yolanda y Carla. María López. Listo. Vamos a abrirle, a pegarle una miradita, a ver. Listo. Lo que pasa es que cuando yo estoy en un documento, no puedo ver la pantalla de mí, no sé quién me habla. Me parece súper aburrido. Entonces, por eso, no sé. Bueno, vamos a mirar aquí. Debilidades. Dice que el público no llega a todas las clases sociales. De nuevo, pues yo no comparto, pero les respeto la posición. Si usted considera que es una debilidad, no hay problema. Mala administración. Bueno, si hay problemas de clima laboral, robos de personas, está bien. Mejorar el servicio. Eso no es una debilidad. Eso sería una oportunidad. Mira que me lo pones incluso en verbo. Mejorar. Listo. ¿Cuál sería la debilidad? Entonces, según si tú quieres aquí, mejorar el servicio es porque hay un mal servicio. Entonces, la debilidad sería mal servicio en algunos locales. Algo así. ¿Sí me entiendes? Bueno. Fortalezas internas. Comercialización de juguetes inteligentes. Bueno, sí, somos innovadores. Perfecto. Somos, tenemos raros diferenciadores. Es innovador. Es muy repetitivo esto. Innovador, innovador. Mira, esta es como la misma vaina. Comercialización de juguetes innovadores. Es innovador. Entonces, aquí estamos hablando de una misma cosa. Profesionales con alta experiencia en pedagogía infantil. Obvio. Tienes locales en muy buenas vías concurridas. Perfecto. Amenazas. Amenazas, competencia actual. Bueno, es una amenaza, ¿sí? El alzar. Esto es que del IP, índice de precios al consumidor, del IPC, algo así. ¿Se refieren a eso? Sí, señor. Ok. ¿Afectaría en la compra de la materia prima? No lo han visto. Perfecto, sí. Por la situación que vivimos en esta pandemia, aumentaría costos en la empresa en protocolos. Bueno, listo. Está bien. Está bien. Exportaciones a otros mercados. Sí. Se pararían por lo de la pandemia. Bueno, listo. Posibilidades de extender alianzas, nuevos canales. Perfecto. Cibercificación de productos, vender productos. Bueno, listo. Ah, bien. Ahora vamos a las estrategias. Bueno, yo creo que ya saben para dónde voy, ¿cierto? Primera situación. Si las estrategias de supervivencia vienen de debilidades y amenazas, ¿dónde están las amenazas que ustedes tomaron para crear esta estrategia? ¿Listo? Mira que igual pasa aquí, igual pasa aquí, igual pasa aquí, igual pasa aquí. No sé qué les pasó. De nuevo la pregunta. ¿No estuvimos en clase la semana pasada? Pues, profe, sí. La verdad es que yo lo voy a hacer muy realista con este trabajo. Ese trabajo lo hicimos investigando, aparte de ver eso, porque sentimos que nos quedó como faltando información para realizarlo, ¿cierto? Entonces fue un trabajo donde investigamos e hicimos lo que más pudimos y tratamos de dar el 100% al profe, porque sí sentimos que obviamente hay falencias, pues, pero igual tenemos oportunidad de corregirlo porque lo entregamos ayer. Ok, claro, vea, varias cosas, compañera, vea, siempre, siempre van a quedar cosas pendientes. Es que jamás es posible que en una clase le den todo. Y en ese sentido, siempre vamos a tener que acudir a investigar, a consultar, a leer el material que el profe deje o a buscar en otros elementos. Eso es muy claro de ahí. Segundo, hay acostumbres de, yo no sé, de pronto, como, yo sé que esto es una dinámica nueva para todos ustedes, el hecho de estar 100% virtual, pero yo siento que muchas veces, digamos, las orientaciones que se dan en la clase como que no llegan. Entonces, intuyo que puede ser que ustedes puedan tener elementos distractores en sus casas, que no permitan que ustedes estén todo el tiempo pendientes de la clase como lo estarían en un salón. Y eso yo lo entiendo, ¿cierto? Yo entiendo que muchas de ustedes puedan ser madres de familia y tienen sus bebés ahí y tienen que ponerle cuidado. Bueno, en fin, tantas situaciones que pasan, yo los entiendo, pero traten de que las orientaciones que se dan en la clase lleguen, lleguen y sean discutidas en el equipo. Yo entiendo que hayan quedado dudas y es obvio y es lo bueno porque a mí me decía un profesor, cuando usted salga de una clase creyendo que no tiene dudas, pues eso es muy peligroso. Usted tiene que salir de una clase con muchas dudas, porque esas dudas lo van a obligar a buscar e indagar e investigar. Pero aparte de eso, cuando yo veo que aquí hay cosas que yo dije claramente en la clase e incluso con base en trabajos que revisamos. De nuevo, yo les había dicho, a ver, si la estrategia de supervivencia viene de debilidades y amenazas, pues obviamente yo tendré que partir de mi, de mi, de la definición de cuál. Cuáles debilidades y amenazas voy a cruzar para establecer la estrategia, porque, porque es que la estrategia es eso, la estrategia, una estrategia de supervivencia. O sea, miren, miren muchachas, que el nombre lo dice, supervivencia quiere decir que yo sobreviva, que yo como empresa, a pesar de mis debilidades internas y de las amenazas de afuera, yo pueda sobrevivir. Entonces, la estrategia, según lo planteaba la herramienta DOFA, que es la Junta de Extremadura, nos decía que una estrategia de supervivencia es la que convierte debilidades en fortalezas para hacer frente a una amenaza. Entonces, usted me está diciendo que su debilidad es que el público no, que usted no llega a todas las clases sociales. O sea, conviértame esa debilidad en una fortaleza. Y usted me dice que va a convertir esa debilidad en una fortaleza a través de la realización de promociones que pueden llegar a todos los niños. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pero ahora, ¿qué amenaza vas a hacer frente con eso? No la tengo. Entonces, yo cómo te voy a decir si esa estrategia está buena o está mala. Porque las estrategias van de la mano, ¿cierto? Van de la mano, en este caso, las de supervivencia, con debilidades y amenazas. En el caso de las defensivas, con fortalezas y amenazas. ¿Qué nos decía la bibliografía? Que esto lo tenían ustedes desde hace cuatro semanas. ¿Qué es una estrategia defensiva? Es la que usa mis fortalezas para crear estrategias o acciones tendientes a neutralizar las amenazas. Ahora, usted me va a decir que crea una página web. Supongo entonces que es porque usted tiene fortalezas en la generación de elementos de ese tipo, de comercio electrónico o de la utilización de las TIC. Porque usted va a utilizar una fortaleza. Pero como yo no tengo esa fortaleza, ¿cómo te voy a decir si el trabajo está bien, ¿cierto? Entonces, muchachas, yo pienso que por un lado, sí, y discúlpenme que sea tan directo, nos hizo falta un poco más de atención a las instrucciones que estábamos dando en clase. Profe, con todo el respeto, le voy a decir lo siguiente. No fue falta de atención porque yo volví a mirar la clase y lo hice entonces en base de la clase. Entonces, no entendí cómo era. Entonces, no es falta de atención, con todo el respeto, porque soy una persona demasiado responsable que me levantó para estar de 8 a 4 de la tarde en la clase para que se me diga que es falta de atención. Esa es la materia que me pongo. Está bien, yo no te voy a discutir eso, no quiero entrar en polémicas, sin embargo, yo fundamento mi posición en esto. Ustedes aquí están fallando en algo que yo dije en la clase. Entonces, ahí sí mantengo mi posición, respeto la tuya, obviamente, compañera. Entiendo y entiendo que es, no sé, tener un sacrificio muy grande para cumplir con tus cosas, eso lo entiendo. Sin embargo, mi posición es, si yo dije claramente que teníamos que partir de las estrategias en un cruce de las debilidades y las oportunidades en caso de la estrategia adaptativa y tu equipo no lo hace, a mí lo único que me queda pensar es que en ese momento no está o presentes en la clase o no pusieron la suficiente atención. Pero eso no es el caso aquí y no nos quedamos embrascados en eso. Aquí lo importante es que ustedes, en este momento, entiendan qué es lo que tienen que corregir si lo desean hacer. Como les dije, esto es absolutamente voluntario, compañeros. Si de pronto para alguna situación usted considera que ya no tiene tiempo, que no tiene la oportunidad, entonces yo procedo a calificar lo que entregaron hasta ahí. Sin embargo, si tienen el tiempo y la disponibilidad, sería bueno que de aquí a mañana pudiesen mejorar, porque pues hay cosas que mejorar, siempre tenemos cosas que mejorar. Entonces, en ese sentido, no lo tomes como una agresión, porque mi intención no es agredir, ni faltarles al respeto, mi intención es ayudarles, muchachos. A ustedes les falta todavía mucho recorrido en su carrera. Obviamente, me imagino que ya en un futuro próximo, Dios me diga, esta contingencia se acabe, ya no sigamos en esta modalidad 100% virtual y tengamos la oportunidad de vernos en la clase y de pronto ahí los resultados puedan ser distintos. Pero digamos que independientemente de eso, muchachos, mi llamado de atención, no solamente a este equipo, sino a todo el grupo y a todos mis estudiantes, siempre, 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 muchachos, estén, digamos, pendientes de las orientaciones que se dan en la clase, que yo entiendo que los contenidos son infinitos y yo no voy a pretender jamás poder garantizarle a un grupo que los contenidos teóricos se desarrollen en esos espacios de clase al 100%. Obvio que no, siempre va a quedar tema por fuera. Pero hay cosas puntuales, orientaciones que se dan, que uno sí espera que sean, digamos, recibidas y tomadas en cuenta. O sea, a mí personalmente me parece inquietante que si hubo una orientación clara de cómo se redactaban las estrategias, es más, compañeros, esta redacción de las estrategias se trabajó hace 15 días, ni siquiera fue la semana pasada, fue hace 15 días en la que se hizo también la revisión con algunos trabajos. Pero bueno, como repito, no nos quedemos de un brascado, lo único que yo le recomiendo al equipo es volver a trabajar las estrategias y tomando en cuenta pues las orientaciones que les estoy dando. Vea, por ejemplo, aquí, aquí por qué sí lo hicieron, una estrategia de supervivencia que parte de una debilidad y una amenaza. Pues está bien, eso era lo que teníamos que hacer. Ok, bueno, ahora los indicadores. Vamos a mirar, por ejemplo, una estrategia. Dice, a ver, miremos esto. Realizar promociones para que los juegos puedan llegar a todos los niños. Cada mes realizar promociones de juguetes que estén archivados y también los más benditos. Un bendito, no sé, ¿cómo así? Con eso motivamos a nuestros clientes de todas las clases sociales a que visiten nuestras tiendas y dar la calidad de los juegos. No entiendo realmente la... Profe, la intención es hacer unas promociones con los productos que ya no rotan, con productos que podamos sacar de bajo costo, para que podamos no solamente enfrascarnos en un segmento de clientes, sino tener otros segmentos de clientes. Bueno, listo. ¿Y cómo van a medir eso? Profe, claro, ¿cómo lo vamos a medir? De la siguiente manera, identificar las ventas que se tuvieron de esas promociones cada mes, identificar si se está haciendo provechosa esa venta. ¿Y si se está haciendo provechosa una venta? Pues, Profe, al menos que tengamos un 50% de venta de esos productos que tenemos archivados. Ah, entonces, mira que tú misma me lo dijiste. Entonces, ese 50% tiene que ir aquí, en la estrategia. ¿Listo? O sea, usted va a realizar promociones, bueno, va a poner a rotar el inventario que está por allá archivado, que no rotó. Y entonces, usted lo que se espera es que al finalizar, ¿qué tiempo? ¿Un mes? Entonces, en cada mes tengamos al menos... En cada mes, ah, listo. Entonces, al finalizar el mes, ¿cuánto debe ser de ese inventario rote? Mínimamente. Sí, señor. ¿El 50%? Perfecto. Entonces, eso que tú me estás diciendo, eso debías haberlo puesto aquí, para que con tu indicador lo pudieses medir. Ahora sí vamos conversando sobre lo mismo. Sí, señor. Ok. Vamos a ver esta. Bueno, de nuevo, no hay fortalezas. Luego, yo no sé qué fortalezas estás... Por eso te digo, aquí de pronto intuyo, no sé, que ustedes pensaron que la fortaleza era que ustedes tienen, no sé, personal capacitado en ese tema, en la creación de páginas web, manejo de redes sociales, tienen gente con formación en Community Manager. Entonces, como tienes esas personas en fortalezas, pues vas a hacer frente a esta amenaza, que es que la competencia, hay mucha competencia, y que hay mercados que se van a ver afectados por el tema de la pandemia. Entonces, me imagino que tú vas a crear páginas web, Instagram, vas a hacer todo lo que tiene que ver con el tema del comercio electrónico, para llegar a cada rincón del país y comercializar tu producto, dándole una imagen de venta. Entonces, te pregunto, ¿cómo vas a medir eso? Profe, en el nivel de ventas, debemos de crear los KPIs donde vamos a tener ventas físicas y ventas electrónicas. Cada mes debemos estar evaluando cómo se han ido incrementando las ventas electrónicas, físicas, para saber si el proyecto está funcionando o no está funcionando, o cómo lo vamos a fomentar para que empecemos a funcionar. ¿Por qué? Entonces, te voy a cambiar la pregunta. Tú, desde el diseño de la estrategia, ¿qué elementos vas a tener para poder darte cuenta si está funcionando o no? Es decir, te acuerdas del archivito de Word, te lo voy a devolver. Te acuerdas del archivito de Word, que aquí establecimos qué se iba a hacer, establecimos cómo lo vamos a hacer, establecimos cuánto y establecimos el tiempo. ¿Se acuerdan de estas cuatro cositas? Porque hay uno, pues, que digamos que es alcanzable, que es algo muy intangible, o sea, yo me comprometo al incrementar las ventas en un 25%, es porque yo pienso que lo puedo alcanzar, ¿cierto? Pero la especificidad, la medible, la posibilidad de medirlo, el con qué y el cuándo son aspectos que no pueden faltar en el café, ¿cierto? En la estrategia, perdón, disculpame. Entonces, te devuelvo la pregunta, mira esta estrategia que te estoy subrayando aquí. Mira que en la estrategia como tal ya te están diciendo todos esos elementos, el tiempo, el incremento, cómo lo vas a hacer, ¿sí me entiendes? Ahora, ya el indicador no es nada nuevo, sino coja los elementos de aquí que te van a permitir medir, entonces, cuál fue el porcentaje de sus ventas. Entonces, en este sentido, me devuelvas tu trabajo. Si tú me vas a crear una, me dices, abro comillas en tu estrategia, que vas a crear una página web, Instagram, donde puedas llegar a cada rincón del país y comercializar tu producto, dando una nueva imagen de ventas, créeme que ahí eso que tú me escribiste no se puede medir. Eso que tú me escribiste no se puede medir. Ahora, ¿cómo se puede medir? Instagram sí se puede medir, número de seguidores y número de ventas. Sí lo podemos medir por ahí, porque si no, las empresas no tendrían hoy en día esa herramienta. Espérate, espérate. Te repito, lo que tú me escribiste aquí no se puede medir. Tan es así que usted tiene que acudir a otros elementos de por fuera de la estrategia. Te devuelvo el oro. ¿Qué cosas tengo en el KPI de aquí, compañera? Las ventas del mes, las ventas actuales, las ventas del mes anterior, el mes, ¿cierto? ¿Qué cosas de este indicador no tengo en mi estrategia? Nada. Todo lo tengo ahí. Eso es lo que yo te digo. Tu estrategia tiene que tener los elementos que vas a medir en el KPI. Explícitamente. Porque si no los tiene, ahí es cuando yo les digo que después que se lo inventaron, no estoy hablando peyorativamente, sino que, ¿qué es lo que está pasando? Que como tu estrategia no está bien, cuando llegas a definir el indicador, puede ser que lo hagas bien, pero estás definiéndome un indicador que no viene de ninguna estrategia que tú hayas diseñado. Ahora sí, es decir, esas dos cosas deben conversar, porque si no conversan la una con la otra, entonces ahí vamos a tener ese nivel de diferencia entre los dos elementos, que es la estrategia con su correspondiente KPI. Ahora sí, las dos cosas tienen que ir de la manito. No te puedes retirar, porque si después de diseñar la estrategia, como tú me la diseñaste aquí, ¿dónde fue? A ver, ya me... ¿Dónde estábamos? Se me olvidó. Aquí. Como tú me la diseñaste aquí, pues esta estrategia, aquí tal cual, no, ni idea. Primero, crear una página web Instagram, donde podamos llegar a cada región del país. O sea, que lo que tú vas a medir según la estrategia es llegar a cada región del país. Dígame, ¿cómo me dio usted que te coger a cada región del país? Sí, pero también estábamos. Listo. Yo sé, lo que usted quiere decir es crear una página en Instagram para llegar a cada región. Se mediría de la manera del ventas de cada región, de las zonas que yo quiero llegar. Ah, es distinto. Entonces, si tú me vas a decir que vas a crear una herramienta de comercio electrónico para incrementar la cobertura en ventas en un 10% cada mes, ahí sí te creo. Eso sí se puede medir y seguramente lo vas a medir con el indicador. Ahora sí. Bueno, listo, compañeros. Yo sé que van a tener mucho trabajo. Vamos a hacer una cosa. Veo que la mayoría, pues, de los equipos que ha pasado, salvo uno por ahí, va a tener que hacer bastantes convenciones. Y les voy a dar plazo, y eso que yo no se va a llamar a la directora, a ver, les voy a dar plazo hasta el martes. Listo, hasta el martes a las 23. No hasta mañana, sino hasta el martes. De tal forma que tengan un poquito más de tiempo, porque veo que hay algunos equipos que van a tener que hacer como una reingeniería a las estrategias, básicamente. Veo que incluso están más enredados en la misma estrategia que en el KPI. O sea, el KPI está bien, pero no me lo están diseñando a partir de una estrategia que estén bien diseñando. Recomendaciones. Número uno. No vayan a dejar de leer nuevamente esta presentación. Listo. En esta presentación, recuerden que yo les muestro varios ejemplos de objetivos o estrategias que no son smart y se convierten en smart. Esto les permite orientar mucho. Segundo, van a mirar la presentación que hicimos en la clase pasada, nuevamente, de esos KPIs del sector de la seguridad de la salud en el trabajo, para que se orienten un poquito, aunque, repito, veo que los indicadores no están tan mal. Lo que está mal en este momento son las estrategias. Y tercero, traten de organizar bien sus trabajitos, entregarlos en el plazo establecido. No vayan a darle de baja al archivo que hay. O sea, este archivo que ya me entregaron, déjelo. Porque quedamos en que únicamente los que entregaran, hicieran la primera entrega, tenían la oportunidad de la segunda. Los que no entregaron en la primera, obviamente ya no aplicarían. ¿Listo, compañeros? Profe. Cuéntame. Profe. ¿Cómo estás? Bien, tú. ¿Quién me habla? Es que no veo. Espérate. Wilder Botero, profe. Wilder Botero. ¿Cómo vas? Bien, profe. Es que mira, yo estaba, pues obviamente yo conformé mi grupo y estaba trabajando pues con mis compañeras y envié pues todo y ellas se encargaban pues de enviarlo todo. Pero no sé por qué razón ellas no montaron el trabajo y me he tratado de comunicar con ellas y no, no he podido. ¿Cómo podemos organizar eso? Ya, yukis. Ay, güemadre, grave. Y no te contestan correo ni nada. Pues vamos a hacer una cosa entonces, Wilder. Pues ella está ahí conectada. No sé si de pronto ella podrá hablar, no sé. Bueno, hagamos una cosa para que no entendamos esas cosas como aquí en público. Hagamos lo siguiente, Wilder. Si tú habías entregado tu trabajo, entonces móntalo tú y en la portada de tu trabajo pon solamente tu nombre, ¿listo? Dado que me dices pues que no usen su la entrega oportuna, entonces móntalo solamente con tu nombre. ¿Se parece? Probe, muchísimas gracias. Listo, bueno compañeritos. Compañeros, vea, muchas gracias. Muchas gracias por todo, por la paciencia. Sé que no soy muy fácil de llevar, soy muy caprichosito, yo entiendo todo eso. Pero créanme que se los juro, la única intención mía, muchachos, es que ustedes desarrollen las competencias y las habilidades que necesito. Ustedes que trabajan, la mayoría, yo diría que el 95% de ustedes trabaja en este momento, saben cómo es de competir el ambiente laboral. Ustedes tienen una competencia muy fuerte, que son los ingenieros de seguridad y salud en el trabajo del Jaime y Sasa. Realmente la competencia de ustedes ni siquiera son los del SENA, porque obviamente usted sabe que un tecnólogo no tiene la misma licencia que van a tener ustedes como administrador, sino que tiene un ingeniero. Sin embargo, más allá del caso de IDATIC, cuando ustedes lleguen a ejercer esta función de verdad de administradores y de estar a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, van a tener que ser muy rigurosos. Y yo lo que quiero con esto es que seamos rigurosos. Si de pronto en mi lenguaje agredí, de pronto a alguno de ustedes, me disculpan, no es mi intención cuando les dije que me parecía que haya falta de atención. Sin embargo, es un punto de reflexión para que cada uno de ustedes piense si hubo o no hubo falta de atención en algún momento. Si la hubo, no voy a juzgar, en este momento hay muchas condiciones que pueden jugar en contra de que podamos mantener esa atención. Muchas veces, como les digo, estamos en nuestra casa, aquí yo tengo perros y hay veces ladran, ustedes tienen hijos chiquitos y muchas veces están pendientes. Yo entiendo todo eso. Sin embargo, tratemos al máximo, muchachos, de hacer de esos espacios de clase que vamos a estar todo este semestre, segundo semestre hasta diciembre, desarrollando esta metodología. Entonces, tratemos de aprovecharlo muy bien. Tratemos de considerar que esto es una clase presencial. Es como si ustedes estuvieran en un salón de clase. Entonces, trata de poner mucho cuidado, de tomar nota y de estar muy atento a las observaciones que se hagan. Y si de pronto hay dudas, pregunta. Para eso son los mecanismos de comunicación, el grupo de WhatsApp. He visto que hay muchos compañeros que son muy pilosos y van contestando también. Nos ayudan, no solamente esperan a que yo conteste. Está el correo, está el foro. Entonces, muchachos, ánimo, ánimo y espero que en algo este curso les haya aportado esta rigurosidad, esta exigencia que han visto que se ha tenido durante el desarrollo del curso. Les deseo muchos éxitos en su programa. Les falta todavía mucho recorrido, pero más faltaba cuando iniciamos. Y creo que esta materia, si no estoy mal, es del segundo cuatrimestre. Ya entonces, la semana entrante empezaron materias del tercer, del otro corte, del otro cuatrimestre. Profe, yo quisiera agradecerle porque me gustó mucho la metodología que implementó con nosotros. Incluso tomarse el tiempo y dedicar la clase para realizar unas observaciones. Eso me hace entender que no solamente es una nota, sino que quiere que nosotros aprendamos. Y nos sirve mucho para el ámbito laboral. De verdad que estoy muy agradecida con la metodología que implementó. Ah, no, muchas gracias a ti por el reconocimiento. Y sí, esa es la idea, muchachos. Ya, se los juro que por mi fuera, yo muchas veces les preguntaría a usted, venga, póngase usted la nota. Es que a mí es lo de menos, pues, una nota, un 5, un 1, un 4, eso es lo mismo. O sea, a mí no me importa eso. Lo que me importa es que usted aprenda y que haya desarrollado algún tipo de habilidad bien bacana para que cuando usted esté en la empresa, los estudiantes, yo ni minuto, nos reconozcamos y seamos reconocidos por calidad. Porque somos buenos. Hola. No, profe, Juan Fernando Guerra, yo quiero agradecerle mucho. Muchas gracias. Si no, que ya me debo retirar a hacer una cosita. Muchas gracias. Tranquilo, hombre, no te preocupes. Un abrazo para todos, compañeros. Esperemos a ver si la vida nos vuelve a poner enfrente. Yo creo que más si usted dirá que ojalá que no. Yo trabajo en algunos otros cursos de presupuestos, compras y suministros y análisis financiero. ¿Quién quita que la vida nos vuelva a poner en una misma línea? Y pues esperemos que las cosas vayan siempre en franca mejoría, en beneficio de ustedes, en beneficio de sus familias y de todos. Porque eso es lo que buscamos, ser felices y realizarnos como personas compañeritas. Un abracito, Dios los bendiga y hasta luego. Profe. Hola, cuéntame. Gracias. Muchas gracias. Bien, tú gracias a ti, compañero. Cuéntame. Yo estaba en el grupo del compañero de Wilder. Y entonces yo no estoy de acuerdo con lo que le acabo de decir. Princes, te propongo algo. Hablemos de eso ahorita por el WhatsApp. Tú tienes mi número, entonces me escribes como para que no ventilemos esas cositas ahí en el grupo con los compañeros que quepen. Ah, listo. Más bien ahorita me escribes, princes. Ah, bueno, señor. Bueno, listo, compañeros. Chao, pues. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.